Esclerótica de los anfibios Los anfibios, anfisignifica doble y bios vida, están en el agua cuando son larvas y son anfibios, agua y tierra, cuando son adultos. Los ojos de la mayoría de las ranas y sapos se encuentran a ambos lados de la cabeza, en la parte superior, y se proyectan hacia el exterior consiguiendo un campo de visión binocular de unos 100 grados por delante y un campo de casi 360 grados casi total a los lados. A veces, mientras nadan, el ojo es la única parte que sobresale desde el agua para poder detectar las presas y además evitar los depredadores que haya por encima del agua. Los iris de los anfibios tienen muchas formas y colores. Dorados, con hendidura horizontal como el sapo común, ojos rojos con hendidura vertical como la rana arbórea, iris oscuros como la rana dardo, los hay con pupilas triangulares como el sapo vientre de fuego y circulares como la rana tomate. ¿Cómo es la esclerótica de los anfibios? Muy variable, pero la mayoría de anfibios tienen la esclerótica cartilaginosa, sin hueso. Los urodelos, que son los anfibios con cola, salamandras y tritones, son los más avanzados evolutivamente y también algunas ranas tienen la esclerótica fibrosa y otros anfibios fibrosa con algunos nódulos dispersos de cartílago. Hay anfibios con escleras de cartílago blando multiperforado y en algunas especies raras para nosotros, como la salamandra japonesa gigante, que ni siquiera parece un anfibio, tienen la esclerótica cartilaginosa, pero muy gruesa, de unos 5 milímetros de grosor, ocupando más de la mitad de la órbita. Solamente algunos anuros, anfibios sin cola, ranas y sapos, cuando son adultos tienen un anillo óseo, además de la copa de cartílago posterior. Música Música Música